Bueno, ahora estoy con las fotos de Agustina de la sesión 2 de este taller donde trabajamos con Lua. Vamos a ver las fotos con luz natural. Bien, Agus, me gusta. Linda foto, buen desenfoque. Muy prolija la exposición porque tenés buen detalle en los ojos. Me gusta, muy linda. Quizás yo sacaría un poco de aire, si bien la foto está muy bien así como está, un poco de aire de arriba y lo pondría abajo. Pero muy linda, me gusta, buena foto. Ok, plano americano, clásico del encuadre. Acá lo único que habría que jugar un poco es con este árbol. No sé, yo soy como muy observador del fondo. Es como que siempre estoy mirando a ver si pequeños cambios con la cámara, a veces en altura, a veces hacia la izquierda o derecha, me generan un fondo lo más simple posible. Más simple no me refiero a que no pueda haber grafitis, inscripciones, eso no molesta en lo más mínimo, pero que sea lo más simple en términos de cantidad de elementos y formas. Y acá, bueno, el árbol es un poco distractivo porque obviamente compite con ella. Es como que en esta foto tenés este sector de el árbol más el sujeto y después tenés el fondo tanto a la izquierda como a la derecha. Son como los tres elementos que tendría esta foto. Entonces, bueno, nada, tratar de buscar, si se puede, a veces no se puede, que no esté esto, que sea un fondo más simple. Acá está mejor compuesta porque no está el árbol. El árbol, uno dice, pero bueno, el árbol está desenfocado, hay que prestarle tanta atención. La verdad que es un elemento que si yo lo coloco, déjame ver, esta era la foto, fuera del cuadro, me va a quedar apretado el encuadre, pero no importa. Vos fijate con árbol y sin árbol. Al no estar el árbol se simplifica muchísimo la lectura de la foto porque nos queda sujeto y grafitis, que encima están fuera de foco. Es mucho más simple mirar el sujeto que si está el árbol. Cuando está el árbol, ya la lectura es, miro el sujeto, después miro el árbol y recién después voy para este lado. Mientras que si no está el árbol, acá, miro el sujeto, miro estos grafitis y se terminó. Es mucho más sintético, ¿no? A eso me refiero con cantidad de elementos y lectura de la imagen, a simplificar lo más posible. Después, bueno, cortaste acá, está mejor más prolijo el otro encuadre, pero bueno, eso ya lo habrás visto vos. Es algo que no hace falta que yo lo destaque. Bueno, bien, diagonales hay que hacer siempre, ¿sí? Bien, bien, me gusta. Son sumamente dinámicas. Son fotos, no sé, más locas, más raras, pero está bueno. Acá, lo que no te queda muy bien es sacar tanto, tan de frente, ¿no? Porque te marca mucho la cadera y ahí habría que empezar a retocar un poco con el Photoshop, tratando de sacar esa curva media rara que quedó porque ya estaba apoyado sobre esta pierna. Entonces quedó con mayor tensión, ¿no? Quedó más marcado. Pero bien, técnicamente. Muy bien manejó de la cámara y de la exposición. Flash. Bien. Excelente. Muy linda. Sí, se nota la luz. Sí, por supuesto, estamos trabajando con un flash. Pero parece una foto definitivamente tomada de noche, ¿no? No parece una foto de día. Era uno de los efectos que se podía hacer jugando simplemente con la velocidad de disparo. O sea, acá disparaste en 1.160, o sea, el límite de sincronismo cuando hay un equipo radio, por lo general termina alrededor de ese número. Y eso te subexpuso aún en 5.6, te subexpuso muy bien la luz natural y, bueno, quedó esta imagen más centrada en la iluminación, ¿no? Excelente la nitidez, ¿eh? Muy buena. Ahí parece que hay alguna buena. Ahí está. A ver, vamos a ver primero. La del azul. Bien. Esta era la idea, ¿sí? Jugar con dos balances de blanco, solo puede hacerse en cámara y interesante el efecto que da. Una foto, por supuesto, más publicitaria, ¿no? Más otra cosa. Lo que decía en el video de Mercedes. En Mercedes también, y no vi todavía el resto, pero Mercedes tiene buenas fotos también de esta toma, digamos, de esta puesta. Y son fotos distintas, ¿no? Hay que tener de todo. En muy poco tiempo podemos hacer toda esta serie de imágenes y tener una variedad de iluminación interesante, ¿no? Muy bien, muy linda, muy buena. No me molesta el cartel de privido estacional, ¿eh? Me parece sujeto secundario. La lectura de esta foto es ella, los adoquines, ¿no? Ella y los adoquines. Los zapatos, obviamente, son fuertes en esta toma por el ángulo tan bajo con el que está hecha. El cartel de privido estacional y la fuga. Bien, muy buena. Me gusta. Muy linda foto. Bueno, por acá venía la cosa, ¿sí? Acá trabajaste un poco más, me parece en post, pero hay que sacar esto de acá, ese triangulito, ¿sí? Pero queda muy bien. Hay luz, sí, por supuesto que hay luz, que está agregada. Esto no es luz justificada, esto es la otra punta, ¿sí? Es algo más artificial, algo más, no sé, más, si quieren, no quiero decir publicitario, porque hay muchas publicidades, hay que mirar mucho las fotos de las vidrieras también, las que se ponen a los puntos de venta. Esas fotos, por lo general, son de estilo de vida, ¿no? De concepto de marca. Y van a encontrar cosas así y van a encontrar cosas mucho más naturales. Si todos sacáramos ese tipo de fotos, obviamente yo lo veo con una visión más comercial, ¿no? Pero en cuanto a el rol que tiene que jugar la imagen en un ámbito de marca o comercial o de marketing, o como quieran llamarlo, si todos sacáramos fotos con luz natural, todas las marcas se verían de la misma forma. Entonces, por ejemplo, Lacoste juega mucho con alto contraste, a veces lo hacen con el sol directamente, pero fotos muy saturadas, no en todas las campañas, obviamente. Y hay otras marcas que juegan con cosas mucho más naturales, ¿no? Pero, bueno, está bueno tener el recurso para poder hacer esto. Vamos a ver cómo nos toca el día, a ver si lo podemos repetir. Vamos a favoritas. Linda foto, me gusta. Está buena. Déjame ver un segundo el histograma. Ojo, que hay algo que se quemó. Me llamó un poco la atención. No sé si no está por acá o por acá esto, que se quemó. Obviamente se quemó porque vos estás exponiendo para los ojos. Y no es técnicamente un error, porque si vos expones para acá, la cara te queda oscura. Pero me gusta la síntesis y la postura de ella y cómo queda mucho más delgada. No está tan de frente a la cámara. Los dos brazos, ¿sí? Que forman dos líneas apuntando por abajo. Muy buena. Muy buena foto. Le faltaría un aerosol en la mano y parece que es la que pintó los grafitis. Vamos a ver esta que es parecida. Linda, me gusta. Luz natural. Está buena. Lo digo medio con dudas porque estoy mirando la cara a ver si necesita un poquito más de luz quizás y que se queme un poco más el fondo. Pero es muy poco. De todos modos. Y no está mal que quede en sombra. Bueno, que estaría bueno por ahí que trabajemos. Es más difícil. Y no sé si les va a gustar al principio, pero a veces está bueno dejar la cara sombría y trabajar solamente con una luz que venga de atrás. Y bueno, hacer otro tipo de fotos un poco más enigmáticas. No tan obvias como cuando hay iluminación. En esta con Photoshop sacaría la etiqueta. No sé si no hay dos etiquetas. Bueno, las sacaría. No las retocaría. Excelente definición. Bien retocada. Sí, bueno. Esto era lo que estábamos buscando. No debería estar esto blanco. Si lo sacamos nos da la sensación, fíjate, nuevamente un tema brevísimo de encuadre. Si sacamos eso blanco que de alguna manera nos descubre que el día está anulado y sintetizamos la foto más por ahí aunque quede ahora fuera de formato, no importa. ahí parece si que fuese más la luz del sol que viene desde arriba y que le pega en la cara y la luz de adelante parece un rebote. Hay un brillo pero parece un rebote. No necesariamente parece un flash. Y queda mejor ahí porque obviamente no vemos que el cielo está blanco. Acuérdense el fondo es más importante que el sujeto porque el sujeto es el que tenemos. Esta me gusta. Está buena en el alto contraste digamos en hacer una foto un poco más en clave baja más oscura. Te falló un poco el retoque acá en el pelo. Ahí se nota mucho el efecto de la viñeta. Te quedó como muy claro esta parte debería haberse homologado algo más oscuro para que no se note que es retoque. Pero linda me gusta. Está buena. Buena foto. Bien, Agus. Buenas fotos.